6º grado, ¿cómo estás? Soy Mr. Ramón para todos los estudiantes de CSA ¿Cómo estás hoy, 6º grado? ¿Cómo estás? ¿Feliz? ¿Estás contento? ¿Estás motivado? ¡Oye, que clase! Antes de empezar la clase, tengo algo muy importante para la 6º grado para decirle a sus padres los padres de 6º grado no me hicieron muchas preguntas pero quiero aclarar algo que otros cursos de 5º, 4º, 3º, 2º me preguntaron mucho y era el tema de que cuando yo subí los archivos la plataforma tenía una fecha límite vuelvo a decirlo quédense tranquilo que la fecha límite yo no me di cuenta que la plataforma figuró eso, ¿no? estamos todos aprendiendo a usar la plataforma y bueno, no me di cuenta de eso igualmente si vuelve a aparecer eso quédese tranquilo que los trabajos se entrega después de la cuarentena igualmente hubo algunos alumnos que subieron el archivo re bien y pude controlar el trabajo pero vuelvo a decirlo la plataforma es para que me consulten para que me pregunten si hay un punto que no se entendió o no cualquier cosa estoy a su disposición pero los trabajos yo los corrijo lo corrijo con nota en mi caso que va a llevar una nota conceptual claramente después de la cuarentena Dios mediante después de la cuarentena, ¿ok? entonces no se preocupen si vuelve a pasar eso que pone una fecha límite en la plataforma que se tranquilo, ¿ok? después de la cuarentena ok, clase ahora vamos a comenzar la clase hoy tenemos una clase de repaso una clase de repaso que tuvimos el año pasado un contenido que dimos el último año, ¿ok? ahora creo que lo van a conocer ¿ok? ¡Vale! 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 Ok, ok, ok colegios andana comparativa sé que lo están manejando lo están dominando pero no viene mal a ser un refresh ¿ok? ahora, vamos la primera es adjetivos oscuro 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 claro, ¿ok? pay attention slow slow very slow I'm very fast fast slow fast heavy heavy pesado light ¿qué significa? claro, también significa liviano light por eso cuando dicen a alguien yo tomo coca light solamente coca light ok so light es liviano y heavy es pesado clase ahora comparativa vamos a revisar un poco la gramática refrescamos recuerden que en comparativa añadimos la er la er la er sí agregamos la er er y el dan claro, por ejemplo fast faster heavy esta ahí se sustituía y se ponía heavier big bigger ¿vieron? faster heavier bigger entonces si yo quiero decir por ejemplo un pescado es más pesado más rápido más grande le agregamos la er y decíamos than fish is heavier than is heavier heavier than a hamster is heavier es más pesado que un hamster it's heavier o por ejemplo an elephant is slower más lento slower than a bird que un pájaro es slower slower ok so remember we add er to the adjective agregamos er al adjetivo er al adjetivo y decimos than ok y acá pasa algo especial con good y bad ellos no siguen esa regla sino que cambia toda su forma recuerdan remember we say better or worse good better or bad words por ejemplo messi is better than ronaldo messi is better than ronaldo o boca is better than river si se que algunos alumnos me quieren matar es un ejemplo solamente un ejemplo ok ejemplo es mejor que es mejor que y worse peor ok remember that remember that ok ahora explicar la wait que el internet está un poco lento ok la primera es make sentences about your friends or your family con este adjetivo old young old tall tall short tall short long largo big small que es pequeño entonces por ejemplo my dad is taller than my mom no se olviden del then ok my dad is taller than my mom y agregarle el r y acá tienen que escribir ejemplo con su familia por ejemplo my sister mi hermana my sister is younger younger my sister is younger es más joven than my father my sister is younger than my father es más joven que mi padre right right sentences ok again right sentences we've got lion faster than a hamster a esto le falta le falta le falta el dan le falta agregar el er fish fish like whale fish is lighter than whale ok black dark yellow black is darker curve curve ok y acá choose and complete the sentences my family card is faster than my bike my bag mi mochila is ya tienen que escribir entre light o heavy this book si su mochila es más liviano o más pesado que este libro ok si es más pesado diría my back is heavier heavier than this book my back is lighter than this book my school my school my school my house entonces my school is bigger or my school is smaller than my house ok ok class that's all bye bye cualquier consulta que tengan por favor me consulta bye bye class bye bye it's great I miss you so much ah don't forget wash your hands ok